Bienvenidos a Lili y sus amigos. Hola, soy Lili y yo soy el Baggy Púrpura. Y me gusta esa manzana. ¿Te gustan las manzanas a ti? Me gusta esa manzana. Claro que sí, eso, siempre meto una cosa con usted. Ah, yo no entiendo, no entiendo dónde está la tienda, ¿dónde está? ¿Dónde está la tienda? El columpio. ¿Dónde está la tienda? ¿Y dónde está la tienda? ¡Qué bien, ahí está, vamos! Ahí está, es la tienda. Y me gusta eso. Y mira, manzanas. ¿Sabes dónde es la manzana? ¡Manzanas! ¡Qué bien! Ahora vamos a hacer un pie de manzana.